El gerente de la terminal de transporte de Popayán, el tulueño Iván Odrussi, habló en CNS Noticias sobre su gestión al frente de la entidad en el departamento del Cauca. La terminal de Popayán ha recibido un reconocimiento por su buena gestión y proyectos de innovación. Pues hemos tratado de trabajar arduamente, hemos logrado unos importantes resultados financieros, hemos logrado las utilidades más importantes de la historia del terminal. Hemos empleado o realizado diversas iniciativas que nos han generado premios, un premio por parte de la presidencia de la república, por parte de los gremios. Hemos tratado de innovar y de hacer cositas importantes por la empresa. Partiendo del éxito que ha tenido la terminal de Popayán, el tulueño Iván Odrussi, gerente de la terminal de transporte en el Cauca, manifestó su opinión favorable a los cambios que se proyectan en Tuluá. Bien, le veo un dinamismo bien interesante, se le ven cambios, se le ven cosas muy interesantes. Yo creo que la administración ha tratado de hacer cosas bonitas por Tuluá y bueno, creo que la gente lo está reconociendo. La terminal de Popayán espera ser un ejemplo de gestión para otras terminales del valle y seguir contribuyendo al desarrollo de toda la región. Gracias.